El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Idayonoguchi conmemora su 40 aniversario y con el objetivo de celebrar este acontecimiento, hemos organizado un ciclo de paneles sobre diversas temáticas. CIR, Historia de la Ciencia tras 40 años, jueves 24 de septiembre. Obesidad, un problema frecuente, jueves 1 de octubre. Trayectoria de la Investigación sobre VIH-Sida en Yucatán, viernes 2 de octubre. Razones, críticas y diálogos sobre la investigación, miércoles 7 de octubre. CIR, Trascendencia de su producción científica, jueves 8 de octubre. Perspectivas sobre el acuífero de Yucatán, viernes 9 de octubre. Las mesas se realizarán en el Auditorio Jorge Zavala Velázquez del Centro de Investigaciones, en punto de las 10 de la mañana. Acompáñanos y conoce la historia del CIR a través de sus protagonistas. Para mayor información sobre las mesas y los expositores, consulta nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!